Tenemos una noche completa de invitados ilustres que van a empezar a respirar todo aquí. El primero de ellos fue un tipo maravilloso al que amo, se llama Andrés Suárez. ¡Bienvenido a Dios! ¡Bienvenido a Dios! Bueno entonces, hoy yo soy un honor, ahora a la vez tuvimos un honor estar con este pedazo de abandono. ¡Bienvenido a Dios! ¡Bienvenido a Dios! ¡Bienvenido a Dios! ¡Bienvenido a Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!